...construir unidad de la diversidad de Dios y que cada una de las enseñanzas que recibimos hoy día se hagan manifiestas en nuestras comunidades para la gloria de Dios. Por María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, en forma muy especial te pedimos por el Presidente de la República, David Boric, para que le des la sabiduría, Señor, para gobernar con justicia y paz, Señor. Señor, une a nuestro pueblo, Señor, en un solo espíritu. Chile es un pueblo para ti, Señor, que pertenezca para ti, Señor. Entonízate, Señor, aquí en nuestros corazones, en nuestras familias, en todo nuestro país. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Tú, Señor, que puedes eso y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza, por Jesús y con María. Ahora, toma el asiento, queridos hermanos, que sentamos las astrellas. Gracias. Nos ofrecemos ahora al Padre como hombre, como víctima, viva y agradable a Él, y con el compromiso de un verdadero entendimiento de Cristo. Gracias. Amén. 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 Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Pío de Pietrelchino una nueva criatura según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, con sede en los que renovamos también nosotros, podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantelos el corazón. Levantelos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros llenos de alegría. Por eso nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. 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 ¡Osana! ¡Osana! ¡Es Jesús! ¡Osana! 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 ¡Es Jesús! ¡Osana! 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 De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como Padre. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomá y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros, Señor. Miro y Dios, Señor, miro y Dios, te alabamos, te bendecimos. Gloria y alabamos, familia y alabamos, Señor, bendito y alabamos, Señor. Dios te alabamos, Señor. Bendice, bendice a tus hijos, Dios te alabamos, bendito y alabamos, Señor, bendito y alabamos. Bendice, bendito y alabamos, Señor, 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 bendito y al pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, te amamos, Señor, tu sangre preciosa y Dios mío, 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 Dios mí ¡Gracias! ¡Gracias! Él vive, él vive, él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítenos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y los Santos Santa Sofía, San Pío de Espíritu en China San Antonio María Zacaría Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Perezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Gracias por ver el video Gracias por ver el video